Aquí el Dandy de Barcelona ha resucitado. La resurrección del Dandy de Barcelona que se está entrenando para ir a supervivientes. ¡Vamos, tira! El Dandy de Barcelona es elegante. ¡Sambre! ¡Venga, tírales! El Dandy de Barcelona para supervivientes. Se está encerrando para ir a supervivientes. ¡Ponte la coño, ponte el cuello! ¡Vamos! ¡Vamos! Para supervivientes. El Dandy de Barcelona es elegante hasta para ir al gimnasio. ¡No, te vuelvas! Estoy vivo, estoy vivo.